Caña de azúcar a nuestro alrededor y un dulce aroma nos dan la bienvenida a la molienda Los Vegas de San Lorenzo, San Vicente. Donde todas las mañanas desde que sale el sol se extrae el jugo de la caña. Un néctar del cual se derivan algunos tipos de miel. Esta lleva un proceso de caldo hasta para que se convierta en miel a puro juego. Un proceso de más o menos ¿cuántas horas? Al menos unas cinco horas. Y se puede sacar para azúcar, para batido, para toda de la misma miel. Miel del dedo que le dicen, miel de mesa. De todo sale de ahí. La miel de mesa es más ralita, la del dedo es más espesa. En estos peroles se cocina la miel para elaborar el atado de dulce de panela. Es la materia prima para producir todos los dulces típicos que se comercializan en todo el país. Es una tradición aquí en San Lorenzo. A la semana, solo en esta molienda se producen 14,400 atados de dulce de panela. Una actividad que es fuente de ingresos para muchas familias. Empieza del cañero, el que lo caña va en la narada, de ahí el que lo jala, después lo que lo muelen, son tres los que muelen, después el atizador que es el señor que anda y que las atiza para que, después dos que baten y lo enmoldan, después el que lo envuelve, ya de ahí ya llega para la venta. En estas 23 moliendas hay alrededor de unas 100 familias que se benefician directamente con la producción del dulce de panela. De igual manera, también es una base económica para las familias productoras, ¿verdad? Y algunas lo venden, el producto apenas lo realizan. Además, el dulce de panela, que se produce entre noviembre y abril, es utilizado para preparar los platillos típicos que forman parte de la gastronomía salvadoreña. Hago plátano en miel, jacote en miel, que es de temporada, igual que el mango de miel, las torrejas y no hegados y que se acompaña con chilata. También tenemos lo que es el agua dulce, que se elabora con dulce de panela, cascaras de piña, canela. También hacemos el arroz de leche, que mucha gente en nuestro país lo hace con azúcar. Nosotros aquí lo hacemos con dulce de panela. Una importante tradición que buscan potenciar para atraer el turismo nacional y extranjero, por lo que tienen contemplado desarrollar un festival el próximo 23 de marzo. Queremos que nuestros emprendedores puedan darse a conocer, como usted lo ha visto, tenemos diferentes productos que ellos elaboran con sus propias manos y donde se utiliza lo que es el dulce de panela. La ruta va a constar de lo que es el parque de San Lorenzo, también aparte la ceiba, que es un mirador muy bonito, y también vamos a tener lo que es la molienda, vamos a hablar sobre la historia de nuestro municipio. El dulce de panela, una tradición e identidad de los lorenzanos. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.